Vale, pues vamos a por la horda esta Dejaré algo, vamos a pillar un poco de napal Estoy... Estoy sin napal Y contra los... ¿Cómo es esto de puta madre? Una puta armada de la mierda Eh, no, 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 no lo pongo Sí Sí, sí, porque se le complica Se le complica el paso Aunque no estoy yo muy ágil con esto El napal A ver, vamos a subir para arriba ¿Dónde están las escaleras, tío? Joder, de repente están las escaleras aquí Bueno, aquí preparando El tema de la horda Este es el que necesito Para el napal Y es que me voy a Prefierre esto de veces Luego hago la hacha de arriba Vale, estamos bien de salud Estamos... Bien de armamento Vamos a ver si conseguimos algo más de napal La puta es que por aquí Hay pocos barriles, tío Como he visto, pocos barriles Joder, vamos Más napal Y ahora ya salimos acá al tejado Y de aquí pues empezamos a... A darle al termita Eh, a ver que no veo bien Listo Vamos allá Casi nada, eh Ya se han percatado Espérate, vamos a lanzar unas cuantas más Joder Unas granaditas walcamos Joder Nada Bueno, ya no, no por ahí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué más tenemos? Vamos a... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. vaya puta va a jager Todavía han sido los guantes Todavía han sido los guantes Por aquí también han caído Esta zona está plagada Aquí hay una zona, cuantas bombitas Aquí hay una zona ¿Aquí abajo o qué? Bueno, vamos a otra zona Joder, se está lleno de equis ¡Vamos! Ah, que tengo el máximo ya ¿Qué cosas? No sabe que se puede llegar a un máximo De orejas La hostia, Di Me he perdido toda la fiesta Sí La próxima Conduzco yo Y tú te cargas, Ingetros Sí, hermano Vale, para por ahí Eso está hecho Vale, genial Vuelve al campamento Nos vemos allí Vale Bien, Ismael Conduce con cuidado ¿Qué te crees? ¿Que me voy a volar por los aires? No que va No que va No que va Buser No Te dejaré algo Mira, ya hemos llegado ahí A nivel 3 de confianza ¿Qué te crees?